Hola a todas y a todos, mi nombre es Naktion y es tu turno, un canal dedicado a los juegos de mesa. Hoy os traemos Zona, el secreto de Chef Nobile. Un juego, pesa bastante, de 1 a 4 jugadores, 18 años o más y 120 a 180 minutos. Bueno, bastante curioso. El juego pesa, pesa, no lo esperaba, lo he ocupido y pesa bastante. Lo primero que tenemos aquí es el manual de, no sé si lo pone en algún lado, a ver si lo veo por aquí, 14, sí. Bueno, unas 20, 22 páginas, es que no están todas, así que 24, 25, 26, 27 páginas, sí. 27 páginas, aquí veis bastantes ejemplos, muy guay, tienen bastantes ilustraciones también. Aquí veis ya lo que es el despliegue del juego en sí. Y bueno, pues vamos a ir a la parte de atrás. Aquí tenemos cómo se juega, las reglas y unos apéndices y al final una ilustración muy chula. Muy guay, muy guay. Tenemos por aquí tokens, una planchita pequeña de tokens. Aquí tenemos personajes, aquí un montón, fijaros, tenemos por aquí dispersados, un montón de personajes distintos. Y más por aquí. Aquí tenemos un tablerillo, creo que parece como una especie de zona de compra en sí, un mercado. Aquí tenemos un personaje, parece ser, tenemos otro más por aquí. Fijaros las ilustraciones. Tenemos otro más, vamos a ponerlo así. Tenemos más por aquí. La verdad es que pinta, pinta curioso, bastante siniestro, oscuro en sí. No sé, tengo ganas de probarlo, a ver cómo es. Lo que pasa es que la partida es un poquito larga, y sí que es verdad que la primera partida siempre suele ser incluso todavía más larga de la cuenta. Pero bueno, por probarlo y tal, tengo ganas. Aquí tenemos más tableros, que parecen ser que son para los jugadores, que son como de las mochilas. Fijaros que tienen la especie de ilustración de mochila en sí. Y bueno, pues tenemos cuatro. Esto por aquí. Y aquí tenemos ya tokens, distintos tokens, muy variados. Y ya por la parte de atrás, efectivamente, el efecto que tienen. Y tenemos dinero. Muy guay. Tenemos más tokens de esos, o sea, la variedad que hay. Más dinero todavía. Tenemos descarta, bueno, como estados negativos. Tenemos unos selectores. Aquí tenemos ya el mapa. Un tablero de seis alas. La doble cara, según he visto. Sí, esa doble cara. Y fijaros que espectacular el tablero. A ver si consigo que se vea un poquito más. Ahí lo veis. Fijaros. Es enorme. Y por la parte de atrás, creo que es igual lo que va a hacer. Supongo que cambiará para uno o dos. Sí, este es de uno a dos jugadores. Está aquí el icono. Y el otro supongo que será de tres a cuatro. Así que, muy bueno, muy bueno. O sea, un tablero grande. Me gusta. Vamos a las cartas. Cartas enormes. Vamos a ver. Sí, tiene un abre fácil. Que este sí que se abre bien. Fijaros. Aquí tenemos un montón de cartitas. Y por la parte de atrás, pues, tienen distintos reversos. Vamos a mostrar estas. Que aquí veis, pues, ya lo que es la distribución de una de estas cartas. Supongo que... Sí, sí. O sea, además parecen como de elegir la solución. O sea, lo que es que quiera que haga. Y le dan la vuelta a la carta y lees lo que ha ocurrido. Muy guay, muy guay. Me gusta, me gusta, me gusta esto. Esta parte me gusta. Sí, lo narrativo y todo eso me encanta. Tenemos aquí... Búnker del gobierno. Lo mismo. Más cartas de este estilo. Y lo mismo con las otras. Aquí podéis verlas. Más. Y más. Muy bueno. Esto por aquí, en cuanto a cartas. Tamaño de estas cartas, antes de nada, son... Dixit. 80 por 120. Vamos a poner esto por un lado. Y aquí tenemos más cartas de estas. Aquí parece que vienen los resúmenes para los jugadores. A ver. Aquí vienen los cuatro resúmenes, efectivamente. Y tenemos más cartas de localizaciones. Bueno. No son como cartas. Sigue siendo cartas de estas de elecciones. Pero con distintos reversos. Ahí los podéis ver los dos. Muy bueno. Un montón de cartas, ¿eh? Está cargado. Y tenemos cartas pequeñas, obviamente. Estos serán como objetos, equipos y demás. Vamos a abrirlas. A ver. Por aquí. Aquí tenemos... Distintos objetos. Sí, sí. Son todo como objetos o cosas que conseguiremos por el juego. En sí. Fijaros que tienen distintos reversos. Supongo que la parte de atrás se corresponderán con las cartas o donde puedes conseguirlo. No lo sé. También se puede... Igual se pueden comprar. Y aquí veis, pues, los distintos armas, armaduras. Muy guay, muy guay. O sea... Muy chulo. Y bueno, pues, ya tenemos también incluso de otros colores que supongo que serán mejores. Habrá armas mejores, más difíciles de conseguir también. Eso lo supongo. Aquí tenemos objetos especiales. Una bengala. Bueno, hay un montón de objetos, ¿eh? Muy guay. Y por aquí tenemos unas cartas especiales. Que, bueno... Creo que son como... Sí, parece la colocación de los... De los bitches. No sé. No sé de qué será. Pero me recuerda a mí a las cartas del... Del zombicide. Los despliegues de los enemigos y demás. Que dependiendo del nivel que estuvieras o algo así. No sé. Me da esa sensación. Así que, bueno... Tenemos más por aquí. Más objetos. Más cartas especiales. Aquí tenemos objetos especiales en sí. Y más objetos por aquí. Así consigo que no se me desbarate mucho. Aquí está. Distintos objetos. A ver. La parte de atrás. Y aquí tenemos como objetos iniciales de los jugadores. Claro que tiene la carta de los personajes. Y cada personaje pues tiene unos objetos en sí. Y, bueno, pues... Estoy viendo eso. Estoy viendo así. Hay un montón para cada... Para cada personaje. Así que... Para que os hagáis una idea. Ahí podéis ver. Aquí hay una variedad enorme para los personajes. Y tenemos ya por último las cartas estas de aquí. Que, bueno, pues... Parece también más parte de narrativa y de ver lo que ocurre. Muy bueno. Tenemos... ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos pegatinas. Que no sé para qué servirán. Tenemos los conectores para los selectores de antes. Un montón de bolsitas grandes, además. Y además... Bueno, una bolsita grande. Y además unas cuantas pequeñas. ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos por aquí... Fijaros, aparte de la cuna. Para... Supongo que serán las cartas en el mercado o algo así. Muy chulo eso. Y aquí tenemos, pues, los distintos personajes. A ver. Ahí están. Tenemos dados de seis caras personalizados. Muy chulos. Me gusta el tacto. Tiene un tacto agradable. Y, bueno, pues, tienen caras de más, de menos. Y hay alguna triangular y en blanco. Y luego aquí tenemos los personajes ya. Los distintos personajes. Ahí que podáis verlo bien. Hacemos este otro por aquí. Muy guay. Hacemos otro más. Otro más por aquí. Vamos a sacar estos dos. Estos otros. La verdad es que están muy chulos. Me gustan las miniaturas. Que ven bien los detalles de las cosas. Está guapo. Ojalá la mochila. Me gustan. Y por último. Estos de aquí. Muy guay, muy guay, muy guay, muy guay. Me gusta, me gusta bastante lo que veo. La verdad es que el juego pinta bastante chulo. Y tengo ganas de ver qué tal es y probarlo. Igual no juego la partida entera porque es una partida bastante larga. Y siempre con el toque este narrativo siempre es mejor estar centrado en ella. Pero no sé, para probarlo y demás tengo ganas de ver cómo es. Tiene buena pinta y no sé, me atrae bastante. Así que nada, este es el Zona. El secreto de Shernovin. Si tenéis alguna duda, cualquier pregunta o cualquier petición, ya sabéis que en los comentarios os responderemos al momento. Si no, siempre lo digo, que en las redes sociales estamos activos y también respondemos al instante. Creo que no me dejo más nada. Ya recordaros que os suscribáis y que le deis un buen like al vídeo. Nos vemos la próxima. Adiós. Noturno, canal patrocinado por juegos en la mesa.